Hola amigos, me pregunta en YouTube Nereida Ramírez ¿Cómo confiar en una enfermedad degenerativa que a veces me genera mucho dolor y a veces me imposibilita físicamente? Gracias por tu pregunta Nereida, trataré de contestarla lo mejor que yo pueda Hace muchos años trabajé, o más bien acompañé a una amiga mía que se llama Tere, se llamaba Tere que tenía una enfermedad que se llama ELA para los que no sepan, ELA es esclerosis lateral camiotrófica Yo la visité durante su último año cuando ella ya no podía hablar estaba en una silla de ruedas completamente imposibilitada pero su cabeza funcionaba perfectamente bien pero podía mover un poquito el dedo pequeño y podía comunicarse por escrito escribiendo en la computadora Ella, el tiempo que yo la visité, ella me contó que toda su enfermedad que duró 7 años ella se había dedicado a aprovecharla para entender muchas cosas de sí misma quería entender el porqué de su enfermedad y qué es lo que había pasado o porqué ella estaba en esta circunstancia Profundizó en su infancia en distintos tipos de terapias pensaba que tal vez la enfermedad tenía que ver con un gran enojo por el que ella pasó durante toda su infancia pensaba que tenía que ver con el dolor que había vivido con el abandono de su padre en fin, le dedicó mucho tiempo a querer comprender y a ver cómo le hacía para estar mejor con esta enfermedad cuando ella muere al poco tiempo tuve, gracias a Dios, a Carmen de Salve, mi amiga la oportunidad de comunicarnos con ella a través de la mediunidad de Carmen con quien ha escrito un libro sobre la vida después de la muerte y Teru nos dijo que cuando llegó a la luz fue tal el recibimiento que le dieron fue tan apoteósica su llegada fue tanto el amor que sintió y la felicidad que pensó que bien había valido la pena todo su sufrimiento también nos contó que ella esto ya me lo había contado a mí que durante su vida había dedicado mucho de su tiempo a aprovechar esta enfermedad para entender cosas de ella misma y me dice a ti te lo conté Yoselin y aquí me he dado cuenta que yo elegí esta enfermedad sí, para crecer espiritualmente también la elegí y también mis seres queridos la eligieron para acompañarme, mi marido y mis dos hijos a quien les di muchísimo sufrimiento por esta enfermedad pero también eligieron para ellos aprender ciertas cosas de ella pero mi lección principal nos dijo Teru fue que no estamos hechos para ser el centro de atención yo fui a aprender y a experimentar a través de esta enfermedad que no estaba hecha para ser el centro de atención a mí esta explicación me llamó muchísimo la atención me pareció profundísima no tenía nada que ver con todo lo que ella había querido entender ni con la psicología ni con el dolor ni con el enojo sino que ella lo que yo sí vi en su último año que muy poca gente la visitaba porque claro ella llevaba siete años enferma y al principio la visitaban muchas personas pero después como ella ya no podía hablar ni moverse por ella misma me lo contó ella la gente se sentía incómoda de irla a visitar y de no poder hablar porque ellas podían hablar claro la persona que la visitaba pero ella no podía contestar entonces se fue quedando sola con el tiempo y cuando había gente a su alrededor claro todo el mundo hablaba en la conversación pero ella estaba calladita sentada es una lección enorme aprender que no estamos hechos para ser el centro de atención si una de las cosas que más seguridad nos da a los seres humanos es hablar expresarnos y que la gente nos quiera por lo que decimos o por lo que hacemos buscamos mucho la seguridad fuera para que nos reconozcan de acuerdo como somos actuamos decimos hacemos pero imagínate que no puedes ni hablar ni actuar ni hacer es como si ante los demás ante el ego ante nuestros deseos de buscar la seguridad a través del reconocimiento de los demás no somos nada entonces digo si me impresionó mucho porque se me hizo una lección enorme en la primera que no estamos hechos para ser el centro de atención admiré muchísimo su su enseñanza su lección y esto te lo cuento a ti ahora Nereida y a los que están escuchando para recordarnos que las circunstancias las elegimos para aprender enseñanzas profundas que nuestra alma quiere una de las enseñanzas más importantes y ya sobre todo al final de las vidas que vamos teniendo en este plano es el irnos desapegando del mundo material y una de las cosas a las que más apego le tenemos todos es al cuerpo físico nos creemos que somos este cuerpo le damos una importancia desmesurada a este cuerpo y a lo que hace este cuerpo una de las grandes oportunidades que nos brinda la enfermedad y la vejez es a desapegarnos del cuerpo físico a buscar la seguridad en interno en el interno en el interior no en el lo que hace este cuerpo ni lo que dice este cuerpo sino vamos a buscar la seguridad en un estado de conciencia que no tiene nada que ver con el cuerpo que tiene que ver con lo que somos en el estado de conciencia de poder volver a ser uno con lo que es a volver al estado de unidad a si cuando estás completamente presente y atento vuelves a ser uno con lo que está pasando vuelves a reconectarte con el amor que es conéctate con eso con el ser con el silencio con el presente con la atención total a lo que está pasando aquí no a cómo se ve tu cuerpo ni a lo que hace tu cuerpo sino a esa otra a ese otro estado que tiene que ver con la expansión donde ya no eres el cuerpo sino eres todo lo que sucede eres todo lo que está pasando eres el todo no eres el ser separado creyéndote estar en un cuerpo siendo solamente este cuerpo con pensamientos y emociones no no intenta no identificarte con esos vuelve al silencio interior vuelve aquí y ve ese otro espacio donde eres lo que está pasando uno con todo amor porque amor es unión con todo vuelve al estado del amor de lo que eres me imagino que no debe ser nada fácil vivir una enfermedad degenerativa que nos imposibilita físicamente pero lo único que te puedo compartir de corazón es que es una oportunidad de oro para desapegarte de este plan de la creencia que eres un cuerpo separado de los demás y para que busques más y más ese otro estado que nunca cambia y que sí somos en realidad el estado del ser el estado de unidad gracias